¡Hola! Bienvenidos al canal Simonuca con Mosca. Hoy voy a hacer un review sobre los carretes Sage serie 3000 y en detalle vamos a entrar sobre el modelo 3100. Estos carretes salieron por ahí por el año 2000 al mercado y fue una colaboración entre Sage y Waterworks. Waterworks era una empresa que se dedicaba a hacer y diseñar temas de bicicleta. Sin embargo, Sage se le acerca para trabajar en nuevos diseños, nuevos conceptos. La idea original, por ejemplo, de la Sage SPLCA o Centeraxis que revisé hace un poco tiempo atrás, fue la idea de Waterworks Lamson que patentó, licenció, le vendió a Sage la idea y Sage la produjo un poquito más adelante en el tiempo. Además, para los que no lo saben, en ese momento Waterworks se metió en el tema de los carretes y en 1998 empezaron a diseñar este modelo, Latch Harbor, hecho en aluminio, machined, que quiere decir machined o pasado por máquina, que lo que hay acá en este carrete es hecho por una máquina, una pieza sólida de aluminio y una máquina va generando la forma del carrete. Todo el aluminio que saca la máquina es descartado. Seguramente después lo reutilice. Y como les comentaba, a pesar de que Sage empezó a desarrollar este carrete con el diseño de Lamson, finalmente en 1999, Lamson compra Sage Manufacturing y empieza a fabricar carretes en ese año 1999. Bueno, Sage lanza la serie el 2000 y en la serie 3000 existen tres modelos, que es el 3100, el que ven acá, que es como de 3 pulgadas del diámetro del carrete, que sirve para líneas entre la 0 y la 3. Después lanzó en la misma serie el modelo 3200, que es para líneas 3 y 4, y el carrete 3300, o modelo 3300, que es para cañas 5 y 6. También en esa época sacó la serie 3000D, que creo que hasta la fecha se sigue fabricando. Y la diferencia con la serie 3000D es que la 3000D sí trae freno. La D es de Dragon en inglés. Y la serie 3000D no la tengo acá, pero se fabricó para líneas entre la numeración 5 y la numeración 10. Cuando salieron al mercado estos carretes y revolucionaron un poco lo que había en ese momento, especialmente por el tema de Dodge Harbor, y que además, un poquito después, las cañas Sage SPL, Senteraxis, empezaron a venir con el carrete. Este carrete, como pueden apreciar, es un carrete sencillo, que no tiene muchas componentes, que como les comentaba, es hecho de aluminio, con varios lugares en los que se les rebaja el aluminio para hacerlo más liviano, no solamente en el frame del carrete, sino que también en la bobina. Y, en particular, este carrete es... el carrete que tengo aquí pesa 78 gramos. La carcasa del carrete es negra, siempre el ácido negro, y se lanzaron dos versiones, que es versión color plateado, en bobinas, y color negro. Y si se interesan por uno de estos carretes, yo estaba vendiendo uno en el foro, pescando con mosca con estos CL, el carrete negro con esta bobina. Bueno, este carrete tiene ciertas aplicaciones, no un carrete para cualquier tipo de pesca. La aplicación principal de este carrete, al ser liviano, como comentaba, 78 gramos, es para cañas ultra livianas, numeraciones de 0 al 3, y principalmente la pesca de truchas, porque este carrete no tiene freno. Lo que tiene, si se fijan ahí, es una pieza plástica que choca con los dientes que tiene la bobina, para generar el ruido clásico de un carrete. Y la pata más gruesa lo que hace es evitar que la pata más delgada se desplace mucho. Por lo tanto, tiene un pequeño ajuste, que al girar la palanca de acá, lo que genera es que esto baje. Al bajar, se hace más presión sobre esos dientes, y por lo tanto el freno aumenta un poco. Sin embargo, es un carrete sin freno, conocido como click and pull, porque el click por el ruido, ¿cierto? Y el pull es porque yo, para frenarlo, tengo que utilizar la mano y presionar la palma de mi mano contra la bobina, para generar fricción y así frenar la carrera de un pez. Por lo tanto, no es para todo el mundo, ni para todas las pescas, a pesar de que existe la serie 3200, 3300, perdón, para cañas hasta número 6, va a depender de la avidez o destreza del pescador para frenar una trucha, un arranque, una pelea con la palma de la mano. Yo, normalmente, lo que hago en estos carretes es fijar la cantidad de freno, lo suficientemente frenado, freno, entre comillas, para que cuando tiro línea del carrete, la bobina no siga girando y se me forme una tela araña en el carrete y quede todo enredado. Traje, bueno, tengo aquí, no sé si es que haya traído, tengo aquí otro Sage 3100. Lo que quería mostrarles es la diferencia que existe en las versiones más nuevas. El tipo de freno, si se fijan, cambió, este se hizo más cómodo. Este freno, o la manera de ajustar el freno, no es muy cómoda. Esta es mucho más cómoda, sin embargo, tampoco es de extrema necesidad, dado que, como comentaba, basta con dejarlo seteado para que, al tirar línea, el carrete no quede girando y, usualmente, uno no lo vuelve a tocar. Como es un freno que no tiene resorte, metal, etc., a diferencia de otros frenos cónicos de cocho o de grafito, yo no lo dejo al mínimo porque, en este caso, si lo dejas seteado en el freno que te acomoda, no lo va a echar a perder, ni lo va a marcar o generar memoria. Si se fijan, la bobina, cómo se afirma el carrete, es a través de este anillo de goma que está en la base del eje del carrete. Y, por otro lado, en el carrete, si se fijan, hay un surco ahí adentro en donde queda fijada la goma y el resto es el lugar por donde se inicia el eje. En todos los modelos Sage serie 3000, en la base del carrete, a ver si esto enfoca, ahí sale el número o el modelo exacto para cada uno. Este es el 3100, este es el 3200, como les comentaba, hasta el 3300. El 3300 es el más pesado de todos, obviamente, porque soporta esta línea 5-6 y pesa 113 gramos. Este pesa 78 gramos, lo que no les comenté en su momento, la capacidad que tienes para almacenar una línea número 2, double tupper, y 50 yardas de Dracon o de backing de Dracon número 2. Actualmente ya no se fabrica, pero se puede pillar en Ebay por entre 165 y 250 dólares, dependiendo de la cantidad de interesados que haya en el 3100 y el 3200 sale más o menos lo mismo, es más difícil de encontrar y finalmente el 3300 también anda por ahí, pero es mucho más difícil de encontrar. Ojo, tengan ojo, porque hay una imitación de este carrete hecha en China, se ve igual, pero no es lo mismo. ¿Cómo identificar la versión china? Porque el mango de la versión china es de madera, o sea, la perilla en que yo tomo para recoger líneas, en la versión china es madera, en esta versión es plástico. Si se fijan en el diseño del carrete, la manilla está casi al borde del carrete, lo que mejora la velocidad de recogida. Para mí, este carrete es muy rico, dado que yo usualmente hago pesca con equipos ultraolivianos, y especialmente aquí en la zona norte de Chile, en donde las truchas son de aproximadamente 10 pulgadas en promedio, y cuando uno agarra algo más o menos decente, no es lo suficientemente grande el pesca para generar una pelea, que me saque todo y necesite un buen freno. Y lo otro, que los ríos aquí, los ríos, digo entre comillas, porque parecen esteros, son tan pequeños que las truchas tampoco tienen mucho donde arrancar. Espero que les haya gustado este review, que les haya servido un poco la experiencia, la filosofía de uso que le doy yo, lo que hay detrás, cómo están construidos, la historia que hay detrás del carrete, los dos tipos de modelos que hay, la diferencia con la versión china, para que la puedan identificar si quieren comprar en Ebay, y será hasta una próxima oportunidad. Si les gustó el video, denle like, si quieren pueden suscribirse, hay un link por ahí, también déjenme sus comentarios acá abajo, si les gustó el video, compártanlo, si no les gustó, déjenme en los comentarios, también en los comentarios me pueden dejar alguna inquietud para tratar en algunos de los videos de pesca con mosca que se hacen en el canal. Será hasta una próxima oportunidad.